La carta que te mandé No tuvo contestación Pienso que me he equivocado Al entregarte mi amor Porque el destino es así Tú no lo puedes cambiar Si tu amor ya lo he perdido Nada hagano con llorar Si tu cariño es de otro Prontito me lo sabe Para no estar esperando Razones de tu querer Yo te quise con el alma Eso tú lo sabes bien Aunque me apropien decirlo Tú a mí me quieres también Si tu cariño es de otro Prontito hazmelo saber Para no estar esperando Razones de tu querer Música 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 Música